¡Listo! Se me llenó la casa de plantas. ¿Qué hago con tanta cosa verde? Hoja verde. Esto pesa. Paren que... Ajito te trae un montón de recetas para que dejes estas hojas listas en la heladera. Que no se te pongan feas, no se marchiten. Y las tengas re... Preparadas para cualquier comida. Esto se va a descontrolar. Y tanta onda verde se merece dos capítulos. Así que arrancamos por el primero. Acción. ¿Qué podés hacer que no sea masa de tarta, gente? Masa no. El relleno. El relleno. Basta de comprimir todo y cocinarlo y reducirlo a la miseria. La selga. Vos la cocinás y te queda una cosita así. Aprovechemos la abundancia de la naturaleza. Comamos de otras formas. Para vos que te emocionaste en la verdulería con el 2x1 y dijiste... Chao, si no lo compro hoy, mañana me lo van a dolarizar y va a estar el doble o el triple. O tenés huerta y no sabés qué corno hacer ya con las hojas de la zanahoria. Ustedes florecieron las crucíferas. Decís... ¿Qué hago con estas flores? Son riquísimas. O tenés una cantidad industrial de selga. Bueno, esto no es una cantidad industrial. Pero bueno, tenés mucha selga ahí. No la transformes en relleno de empanada y tarta. Te lo pido, por favor. Sabemos que la cocción puede reducir, además del volumen, alguna disposición de las vitaminas. Aunque no es tan así que todo lo cocido se muere. Te voy a dejar el enlace a mi nuevo blog donde tengo un textito hablando de eso. Cuestión que vamos a hacer cositas en crudo, pero además para disfrutar esos sabores, la textura. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos con la zanahoria. Zanganoria. Zanahoria o zaganoria. O zanganoria. Es un montón. En principio vamos a sacar las hojitas de la zanahoria. Miren lo que es esto. Las zanahorias, baby. Del amigo Pancho, que vino a una feria el fin de semana. Se realizó acá en una biblioteca. Alfonsina Astorni, que es hermoso el proyecto de huerta comunitaria que hacen. Si querés conocer la chacra alucinante que tiene Pancho en Río Grande, tengo un videito grabado. Hice una visita y te va a dar unos tips para sembrar en el fin del mundo. Acá tenemos dos posibilidades. Quedarnos con la parte tierna de las hojas y todo lo que es el tallo más fibroso, sacarlo. La parte más fibrosa no la voy a usar, así que la separo. La receta número uno es una pastita verde con hojas crudas, con sabor cítrico, cremosa. Se le suele llamar salsa también. Viene de Italia, como el pesto, pero a diferencia del pesto, se le coloca ralladura de limón. ¿Qué pasa con el limón acá, en estas zonas, por lo menos tan al sur, cuando es verano y no es de temporada? Entonces hay limoneros anuales, pero no son lo de la mayoría. Muchas veces a la verdulería llegan unos limones duros, secos, sin sabor, horribles, que los terminamos comprando. Pero también en esto de entender la estacionalidad de las plantas y que el limón lo necesitamos en invierno a los cítricos por algo en particular, que es para reforzar el sistema inmunológico, carga alta de vitamina C. Y en esta receta no vamos a usar limón, vamos a usar otro ingrediente que da acidez, que si ves mis videos hace tiempo ya sabrás de qué estoy hablando. ¿Ya adivinaste cuál era el ingrediente? Ay, como que te lo quiero mostrar, pero lo vamos a guardar por más adelante. No seas naboleti y también usás las hojas de nabo. Estas se están poniendo medio amarillentas, pero no importa. Estoy usando para cortar el clásico infable cuchillo acerruchado, dentado, no sé cómo, ¿cómo se dice? Sacamos parte feita de la hoja. Y lo que no va, se va al compost y vuelve a la tierra, es así de simple y mágico. Tengo varias hojas de kale, vamos a usar algunas. El kale es hermoso, tiene un montón de aporte de calcio. No le digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los nutricionistas, posto. Es una crucífera, no es una lechuguita. Tiene un sabor dulzón, medio amargo. Si tu paladar no se acostumbró al sabor, le vas a sentir el amargo, para mí es delicioso. Acá tengo un brotecito del ajo. Cuando el ajo está listo para cosechar, ese brote, te lo podés comer. Es como una cebollita de verdeo. Miren la diversidad de colores verdes, hermoso. Todo esto lo vamos a colocar acá en la procesadora, si tenés una más grande, si tenés una mini pimer. Si tenés una licuadora potente, esas que tienen el tubito y podés ir como ayudando a licuar. O la licuadora que tengas haciendo pausas. Porque en realidad esto es una pasta densa, no va a quedar algo líquido. Entonces con la licuadora se te va a complicar bastante. Rúcula, albahaca. Podés hacer una mezcla deliciosa. Podrías agregar hojas de diente de león, de lengua de vaca, que es otra planta que crece silvestre en algunas regiones de esta tierra. Hojas de remolacha. Me olvidé mencionar el ingrediente estrella. La cosita más hermosa creada por esta tierra. Que según dice la historia, en su momento era silvestre y después fue como domesticado. O se comenzó a cultivar. Nuestro fiel amigo, el ajo. Claro que esta salsita tiene ajo. No te gusta el ajo, no lo uses. Usa otro aliacio más suave, una cebollita de verdeo. No te gusta ningún aliacio, no los uses. Le podrías agregar hierbas aromáticas, tomillo, romero, salvia, orégano. Es un montón dos dientes, pero capaz en otra tanda no le pongo. Y lo que me va a ayudar a emulsionar todo esto, porque si yo proceso esto así, no lo voy a poder procesar bien. Y además necesito que sea como una pastita o una salsa. Entonces, la acidez que hoy les contaba la vamos a lograr con el vinagre. Este vinagre es de ruibarbo, pero podés hacer un vinagre de manzana con lo que quieras. Acá te dejo video, hay primera y segunda parte. Poquito. Lo voy agregando y voy viendo si necesito sumar. Y acá tengo aceite. El que tengas desees, el que uses. Ya fue todo. Procedemos al proceso. Si te gusta salado, metele sal. Acá agrego un poquito más que nada para ayudarme a procesar. Cuando lo pase al frasco ahí, puedo rectificar un poco más de líquido si quiero. Ahora sí. Ajiento el asunto. Pasamos al frasquito. Y claro que dependiendo de lo que uses. Ay, eso se me cayó. Lo enfrascamos en un recipiente de vidrio preferentemente. Y claro que dependiendo de los vegetales que uses, te va a quedar más o menos fibroso. Las hojitas de zanahoria tienen esa cosa crujiente. Así que tiene un crunch así fibroso. Pero bueno, por eso está bueno. Una vez listo acá, le vamos a poner un poquito más de vinagre y aceite. Para dar una emulsión más livianita. Lectificamos la salsa, hace falta vinagre porque se tiene que sentir esa acidez. Y lista esta gremoleta bien argentina. Y lista esta gremoleta. Y listo acá, la mejor. ¡Gracias!